Primero encontraremos la altura utilizando el teorema de Euclides. Detalla que la altura es de este segmento rojo y los observadores se encuentran a una cierta distancia y ellos forman un ángulo recto. Por ello podemos trabajar con el teorema de Euclides que nos dice que la altura va a ser igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de A por B, donde A y B son las distancias entre el observador y el punto donde está la altura y la otra distancia es desde acá hasta acá, quiere decir que A es 5 metros y B son 20 metros. Si sustituimos dentro del teorema de Euclides obtenemos que la altura es igual a la raíz cuadrada de 5 metros por 20 metros. Entonces, olvidémonos por un momento de las unidades, el resultado al final va a ser en metros y observa que H, que es la altura, es igual a 5 por 20 que es 100, quiere decir que es la raíz cuadrada de 100 y el valor de la raíz cuadrada de 100 es igual a 10, en este caso la altura son 10 metros. Quiere decir entonces que si la altura son 10 metros, el valor o la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto son 10 metros. Ahora, por medio del teorema de Pitágoras vamos a hallar las distancias de los observadores al tope de la torre. Dícese esta y esta. Primero encontraremos la distancia de este observador que llamaremos X y nos centraremos en este triángulo rectángulo. Detalle que podemos aplicar el teorema de Pitágoras debido a que la distancia X es la hipotenusa y obtenemos los catetos que son 10 y 5, quiere decir que X va a ser igual, en este caso la hipotenusa al cuadrado a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto son 10 metros y el otro es 5. X, entonces, en este caso sigue siendo al cuadrado, va a ser igual a 10 al cuadrado que es igual a 100 más 5 al cuadrado que es igual a 25 y 100 más 25 es igual a 125 quiere decir que el valor de X va a ser igual a la raíz cuadrada de 125 porque este 2 se escribe del otro lado como una raíz cuadrada obteniendo así la raíz cuadrada de 125 pero para escribirlo un poco más simplificado detalle que 125 es lo mismo a escribir 5 al cubo debido a que 5 por 5 por 5 es 125 si sustituimos dentro de la raíz donde está 125 5 al cubo podemos extraer factores realizando la división de 3 entre 2 y al hacer la división de 3 entre 2 nos queda que es 1 por 2 es 2 al 3 falta 1 esta es la potencia que va a tener el 5 adentro y esta es la potencia que va a tener afuera por lo tanto X va a ser igual a un 5 que va a estar afuera por la raíz cuadrada de otro 5 que va a estar adentro cuyos exponentes son adentro 1 y afuera también es 1 quiere decir que esta es la expresión final de la distancia X por ello la distancia que se encuentra el observador 1 al tope de la torre es 5 raíz cuadrada de 5 metros ahora hallaremos la segunda que llamaremos Y y centrándonos en el otro triángulo que podemos ver que también es rectángulo podemos conseguir esa distancia por medio del teorema de Pitágoras donde Y al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos que en este caso sigue siendo la altura que dijimos que era 10 metros y el otro cateto es 20 metros obteniendo entonces que es 10 al cuadrado más 20 al cuadrado 10 al cuadrado es igual a 100 y 20 al cuadrado es 400 quiere decir que Y al cuadrado es igual a 100 más 400 pero 100 más 400 es igual a 500 quiere decir que la distancia Y es la raíz cuadrada quitando el 2 de acá pasándolo como raíz la raíz cuadrada de 500 y necesitamos obtener el valor para saber cuál es la distancia del otro observador a la tope de la torre y esta técnica es muy útil observa que 500 se puede escribir como 5 por 100 y recuerda que podemos separar las raíces por propiedades de las raíces debido a que están multiplicando como raíz de 5 por raíz de 100 y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10 y 10 por la raíz cuadrada de 5 es 10 raíz de 5 quiere decir que la distancia que se encuentra el segundo observador al tope de la torre es 10 raíz cuadrada de 5 metros obteniendo así por el teorema de Pitágoras las dos distancias y por el teorema de Euclides la altura y por el teorema de la torre es 10 raíz cuadrada de 5 metros 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 y por el teorema de la torre es 10 raíz cuadrada de 5 metros y por el teorema de la torre